Es la segunda edición de este ciclo de radio a cielo abierto, es decir, vamos a estar los conductores de rock and pop resistencia, vamos a estar presentes ahí en el plazón del Domo del Centenario, con un escenario, con pantallas gigantes, pero se suman, al igual que sucedió el 2 de febrero, cinco bandas del litoral que van a estar presentes con su show, vamos a tener el apoyo de cerveceros del litoral, vamos a tener un emprendimiento, digamos, la gente de emprendedores también va a estar feriando, va a haber food trucks, entonces la idea es ofrecer una tarde en familia, como un poco fue la idea de febrero, pero esta vez la apuesta es más fuerte porque el lugar es más grande, lo hacemos un sábado, va a haber, creo que el clima nos va a acompañar y va a valer la pena ir a escuchar buena música, música local, y sobre todo también apostar a los colores y a los sonidos locales, es decir, rock and pop es una marca que representa la esencia del rock a nivel nacional, internacional, para nosotros es un gusto poder ser parte de esta radio, creo que todos los que estudiamos locución o periodismo en algún momento soñamos con llegar a rock and pop, por lo menos aunque sea un ratito, y tener la opción de que la esencia de esa radio también tenga la esencia chaqueña, es un verdadero orgullo y por eso elegimos bandas del NEA para estar presentes en esta segunda edición. Las bandas van a estar tocando en vivo, son cinco, va a estar Criminal Mambo, va a estar Yellow Candle, van a estar los chicos de Black Jack, Hermanos de Sangre y La Pálida, va a haber juegos con el público porque vamos a estar haciendo regalos de diferentes marcas que van a estar presentes, y sobre todo la posibilidad de disfrutar música en familia, con amigos, de tener un plan distinto el fin de semana. Sí, la verdad que acabamos de terminar esta conferencia de prensa, que es una iniciativa de la rock and pop, obviamente nosotros como Municipalidad y como la Secretaría de Cultura y Turismo, apoyando a los artistas locales, este día sábado se va a realizar en el Playón del Tomo del Centenario, a partir de las 18 horas, este segundo evento de la rock and pop, van a haber cinco artistas locales y también vamos a tener food truck, vamos a tener cerveceros del litoral y va a ser una propuesta para toda la familia. Es la iniciativa de la rock and pop de poder transmitir su programa radial ahí, y la verdad que a partir de las 19 horas ellos van a estar transmitiendo en vivo para toda la gente que no pueda asistir al evento, pero sí, vamos a estar también con gastronómicos, vamos a estar con emprendedores y también en el predio del Tomo del Centenario vamos a tener otras propuestas, tanto para todas las familias para que puedan disfrutar.